Se jugó la séptima fecha del campeonato de clausura de la Liga de la Amistad y en donde hubo cambio de puntero. Los resultados fueron los siguientes. Colo Colo Junior 2, Restaurant San Antonio 1, Barrueto Soccer 1, Coyotes Club 0, Pitchball 3, Estudiantes 1, Potros 2, Santos 1, Tivoli 0, Villa Logroño 2, Libre Martínez y Ramos. La tabla de posiciones quedó encabezada por Colo Colo Junior, quien es el nuevo puntero con 11 puntos. Seguido de Martínez y Ramos con 10 unidades, Tercero Estudiantes con 8, Cuartos Tivoli Pitchball con 7, Sextos Barrueto Soccer, Restaurant San Antonio Coyotes Club con 6, Noveno Villa Logroño con 4, Décimo Potros con 3, Undécimo Santos con 2 puntos.